Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. No gastes más dinero en láser, pastillas, ni cremas. Lava tu cara con esto antes de acostarte y elimina las manchas, las arrugas y los granos. El perejil es famoso por ser rico en vitaminas y minerales, además que su jugo contiene excelentes cantidades de potasio y magnesio que pueden ayudarte a mejorar tu salud. Además es utilizado para curar la fiebre, enfermedades que aparezcan en el tracto urinario, o enfermedades renales, puede ayudar a combatir la diabetes, la inflamación de ojos e incluso puede ayudar a combatir la impotencia. Lo bueno del perejil para la piel es que puede ayudar a eliminar el enrojecimiento, la hinchazón, irritación, blanquear la piel y puede tonificarla. Descubre cómo hacer esta excelente receta. Ingredientes 200 ml de agua 1 cucharadita de jugo de limón 2 cucharadas de hoja de perejil picado Preparación Echar 200 ml de agua hirviendo sobre las 2 cucharadas de perejil picado Cocinarlo a fuego lento por 15 minutos Añadir el limón Colocar en un envase o botella de vidrio Guardar en la nevera Modo de uso Utilízalo como una loción en la mañana y en la tarde, pero nunca te expongas al sol si tienes la receta en el rostro. Las propiedades de esta mezcla pueden desaparecer incluso pecas y manchas muy oscuras. Recuerda usar protector solar antes de salir a la calle. El ambiente y los rayos del sol son uno de los factores que afectan la piel de nuestro rostro y puede provocar que aparezcan un montón de manchas desagradables que puede terminar haciéndonos sentir incómodas. Por otro lado a medida que nuestra edad avanza nuestra piel va perdiendo elasticidad por lo que empiezan a aparecer esas terribles líneas de expresión y las temibles arrugas. Son muchas las cremas y tratamientos químicos que aseguran eliminar este tipo de problemas en tu rostro, sin embargo estos tratamientos no suelen traer los mismos resultados para todo tipo de piel, además que suelen ser muy costosos y no todos pueden pagar un tratamiento así. Pero, hemos traído una receta totalmente natural para ti que puede ayudarte a eliminar esas manchas y esas arrugas que tanto te molestan y que están en tu rostro, esto podrá hacerte, verte, y sentirte mejor contigo misma gracias a esta magnífica receta natural. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos, tus amigos.